Buenas noches a todos, oiga, nos encontramos acá en estos borbechos, ¿sabe dónde es este lugar? Tristemente decirles o ponerles como punto de referencia a un hecho muy triste, muy lamentable, ¿se acuerdan de Sofía? Creo que sí era Sofía, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquella pequeña que fue ultrajada y dejado su cuerpo aquí mero? Aquí es en este lugar, justamente aquí en este mismo lugar, estamos entre el Abel Dávila y los barbechos, justo aquí en este lugar se hace el hallazgo de un cuerpo sin vida, un cuerpo sin vida abandonado aquí en el lugar. Ya tenemos presencia policial aquí en la zona de los dos lados, de hecho está tapada la calle, de aquel lado está tapada hasta allá, hasta el Abel Dávila, ahorita quisimos ingresar por ahí y está completamente tapada, tuvimos que darle vuelta hasta la Morfín Chávez, acá como si fuéramos a Sosa. Bueno, aquí en este lugar, pues dejan el cuerpo de una persona sin vida, desafortunadamente. Este domingo, este domingo pues ya tenemos la primera víctima. Había estado tranquilón, no se había reportado movilización alguna, hasta ahorita que nos llegue el reporte justamente de esta situación aquí entre los barbechos. En esta zona de barbechos, ¿sabe qué es usted un barbecho? Pues son las labores o el lugar donde trabajan las personas aquí en el campo. Aquí tenemos la presencia de diferentes corporaciones, policía estatal, metropol, aquí en la zona. Ahí está ese camino, y ahí justamente están las bolsas, bolsas grandes, bolsas negras. Ahí es donde están esos elementos de la policía, ahí se localiza. El reporte es de una persona, pero se ven varios botes.